Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta mega bodegototota de Burlington. El día de hoy vamos a empezar aquí en los zapatitos y luego creo que nos vamos a las bolsas y a ver para dónde más ganamos, ¿ok? Está todo bien acomodadito, como que acabaron de abrir la tienda. Aquí andamos tempranito, ya saben que el que madruga Dios lo ayuda, así que vamos a ver qué encontramos, ¿ok? Que nos ayude a encontrar mercancía bien bonita para ustedes. A ver, marca Soda, $15 dólares por este. Estos se los enseñé la vez pasada, ¿verdad? $18 dólares de la marca GBG. Son en tamaño 9, pero los tienen en diferente tamaño. Waterproof, estos son resistentes al agua. La marca es Sorel y el precio de ellas es de $35 dólares. Esas guías ya se las enseñé la vez pasada. Son botitas de mujer en $37 dólares también. Mira, aquí tienen unos en plateado. Son marca Unisa, tamaño 9, $18 dólares. Luego tienen estos, Sugar, en $16 dólares. Ya rebajados. A ver, algo aquí con mucho brillo. Tamaño 8,5, son Ann Clines. Y el precio de ellos, $28 dólares. ¿Cómo la ven? Están bien, ¿verdad? Por ese precio. Otros aquí, 8,5. Harbour Sides es la marca y salen a $17 dólares. Estos GKNY creo que ya los conocemos, ¿verdad? $30 dólares por ellos. Creo que tienen bastantito tiempo aquí. Miren, unos GKs de $33. Son así, en $8,5. Están bonitos. La combinación de colores me gusta. Ya rebajados de $30 a $21 dólares en $8,5. Estos de Tommy Hilfiger. Que es LF. Blending Fog en $15 dólares. Miren, de las botitas que llegan cada año, Están estas de la marca GVG. Salen a $37 dólares. Son así, así, bien bonitas. Y luego aquí tienen unas de la marca Tommy Hilfiger. Estas son en tamaño 8,5. Son así y salen al bajo precio de $35 dólares. Es lo que están pidiendo por ellas. Otras GVG, súper peluditas y calientitas. Estas nos vienen saliendo a $33 dólares. Están bonitas, ¿verdad? Y creo que estas casi seguras que son las Juicy Cator que miramos la vez pasada. Saben que no le encuentro el nombrecito. A ver si encontramos otro. Y creo que esta ni siquiera es la etiqueta de ahí. Vamos a dejarla por aquí pegada. Tienen estos de la marca Tommy Hilfiger. Tienen blanco. Son en tamaño 9. Y estos salen al precio de $27 dólares. Están bonitos. Me gusta la combinación del blanco con el azul marino. Unos crocs de $30 dólares. Y estos son tamaño 9. Otros que se me hicieron bonitos son estos en $9,50. $33 dólares por ellos. Parece que ya empezaron a sacar cositas de la bodega. Así que esperemos si traigan buenas sorpresas ahorita en los carritos. Miren, unos 10 por $37. Estos están pesaditos. Son tamaño 9,50. Diferentes colores. Ahí tienen unas botitas de la marca Juicy Couture. $29 dólares es lo que sale. Son así. De la marca Fila. $22 dólares por estos. Súper coloridos. Y aquí tienen unos de la marca Juicy Couture. En este hermoso color. $20 dólares por estos. Que también están muy bonitos. Otras botitas. Estas son de la marca GBG. En tamaño 8. Y son de $35 dólares. Son así. Estas sí están un poquito pesaditas. Pero de que vale la pena traer sabato pesado para traer esas hermosuras. Vale la pena. Miren. Chanclitas. $17 dólares de la marca Yes. Toda plástica. Y aquí tienen estos que me llamaron la atención. Son Steve Madden's en tamaño 8. Eran de $43 dólares. Y los tienen ya por $30 dólares. A mí todo me llama la atención. Miren. Unos en dorado ahí abajo. Estos en verde de $25 dólares. De la marca GBG. Tamaño 8 también. Tommy Hilfiger. Así. Estos tienen poquita plataforma. Son en navy blue. Y salen a $30 dólares. Estos también. Miren estas que bonitas. Me gustaron. Son de la marca Bear Paw. Son así. Salen a $25 dólares. Estas me gustan hasta para mí. Nada más que no sé si se va a poner frío aquí este año. No nos llega casi mucho frío en este estado. Otras de la marca Juicy Couture. $30 dólares en color negro con sus brillitos. Y andamos en la última hilera de zapatos. $40 dólares. $6 y medio de la marca G&Y en color verde. Están bonitos. XO en $6 y medio. $15.89 ya rebajados. Miren estas botitas en café de $25 dólares. Son marca Unisa. Están bien bonitas. Me gustó el color Calvin's en el mismo tamaño. $35 dólares por estos. Estos están un poquito pesaditos. Pero se mira que van a estar muy cómodos. $38 dólares. Steam Madden. Mismo tamaño. Unos 10. Y es $37 dólares en el mismo tamaño. Son así. Déjenme os enseño este lado. Para que no esté la etiqueta ahí mero enfrente. Miren aquí en la sección de carteritas. Oh, vean lo que está llegando ya. Los paquetitos como para regalo. $28 dólares por esta. Va a ser una bolsa pequeñita con correa para hacerse Caspary. Ay, Dios mío. Cómo estoy batallando para que me salgan las palabras. Y miren, estas también son nuevas $20 dólares. Marca Yes. Son así. Y las tienen también en este otro color. Que es como un color rojo. Las dos están preciosas. También la tienen así. Mismo precio. Y creo que esta otra en negro. ¿Ya se las enseñó? No. Oigan, me estoy volviendo loca. Era roja la otra. Por el mismo precio. Qué bonita. Me gusta esta en negro. Lo voy a poner ahí para pasearlas un ratito. Porque me encantaron. Ahí tienen otra en rojo en la parte de abajo. Ya saben que eso es solamente temporal. Y llegan y rapidito las compran. Porque sí, mis amigas. Mucha gente, ¿qué creen? Ya están empezando a comprar para Navidad. Qué locura. Pero es que sí. Muchos dicen que están tratando de evitar las lineotototas. Y luego no encontrar nada. Miren, en gris también la tienen. Qué hermosura. Sigamos adelante. Yes. Y en este bello rojo. 30 dólares por esta. Me encantó. Me niemenle para un lado. Me niemenle para el otro. Esta es Tommy Hilfiger. En color negro. Creo que ya la conocemos. Esta sale a 23 dólares. Miren una Steve Madden. 28. Cierra en la parte de arriba. Y tiene su correa. ¡Ay! Qué bien cacho las cosas. ¿Miraron? Yo iba para abajo. A ver. Una Steve Madden. Su correa hermosísima. Y sale a 35 dólares. Aquí hay una un poquito diferente de la marca Steve Madden. Está pesadita la bolsa. 25 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Porque estará tan pesada. Es el material. ¡Oh! Miren la cadenota que trae también. Por eso. Pero esto de que está bonita, está muy bonita. A ver. Todas estas ya las conocemos en café de la marca GES. Esta está bonita. Sale ya a 22.39 rebajadas. La marca es Vera New York. Y esa sí cierra en la parte de arriba. Juicy Couture. 28 dólares. Cierra el centro. Un compartimento a cada lado. Y esta es una Ripa Crossbody. 11 dólares por esa. Le damos para el otro lado. O le damos para acá. Indecisa aquí. Porque para todos lados hay bolsa bonita. Esta es una Nine West. Doble compartimento. Correa ancha. Y sale a 20 dólares. Esta bonita. Algo aquí. Súper pequeño. Es una Stim Laren. De 28 dólares. Tiene su monederito. Muy bonita. Y muy sencillita. Eso plateado. Es una Stim Laren. Y creo que se las enseñé la vez pasada que anduvimos aquí. Miren. Aquí tienen la Stim Laren que les enseñé hace rato también. De 28 dólares. Se les enseñé en color negro. Ahí la tienen. Es hermoso rosa. Una aquí es. Esta les mostré creo que hace una semana cuando anduvimos aquí. Y miren. Llegó así. Por 33. Tiene cierre ahí. Compartimento ahí. Tiene bastantes compartimentos. Este. El del cierre. Este otro. Y luego. Creo que nada más va a abrir aquí. Así. Me gusta. Cross body. Correa ajustable. Correa angusta. Tiene de todo. Miren esa hot pink. De Betsy Johnson. Con su calaverota al frente. 25 por ella. Cierra en la parte de arriba. Y aquí abajo tienen mucha hot pink. Es de la marca BB. En 23 dólares. Miren esta en color verde. De la marca Steve Madden. A 40 dólares. Cierra aquí. Cierra el otro lado. Botón. En el centro. Y estas también. Oso estimar. Y me gustó el color. Más bien me llamó la atención. Miren. Un cierre a cada lado. Y compartimento con botón al centro. Qué bonitas ¿verdad? 25 dólares. Con correo angusta. Anne Klein. Material como alonadito. Sale a 23. Y trae el monedito incluido. Oigan. Estas no se están vendiendo. Y de repente. Creo que van a rebajar. Tienen tiempo que están aquí. Y siguen estando aquí. Miren. Esta es la que le va. A la cartera. Que encontramos hace rato. Chao. De la marca Yes. Y es de 40 dólares. Sí, miren. Ahí está. Un fuego. Ando en la sección de sandalias. De guarachitos. Y me encontré estas. Pero lo que no sé. Es si son guarachitos. O son pantuflitas. Yo creo que yo las usaría como pantuflas. Para andar en casita. 15 dólares por estas. Están bien bonitas. Bien calientitas. ¿Saben qué? Sí me voy a llevar unos para mí. Ya me llevaba para otra clientecita. Pero me gustaron a mí. Miren. ¿Qué es esto? De Shrek. Estas salen al bajo precio de 10 dólares. Ay, qué bonitas. Me encantaron. Me hubieran gustado que fueran de hombre. Para llevarles a mi niño. Creo que sí las puede usar, ¿no? 15 dólares por estas chanclitas en tamaño 9 de la marca Hello Kitty. Y miren otras. Ay, qué hermosas. Estas son tamaño 4 al 5. Pero 4 al 5 de qué. Ahorita me las voy a medir. Si me quedan, se las llevo a mi princesa. Y las de Barbie. En 9 dólares. También bien calientitas. Estas las tienen en tamaño 4 al 5. 2 al 3. Pero creo que todo esto es de niña. Y las tienen así. Del 6 y medio al 7 y medio. No, no puede ser. No me quedaron. Así que no le van a quedar a mi princesita. Ay, mis amigas. Ya ocupo una nietecita para empezar a comprar cositas. Porque la verdad. Me descontrolo bien feo aquí. Mientras ando de compras para ustedes. Ando de compras para mí también. Miren esas. Salen al bajo precio de 10 dólares. Las tienen con corazoncitos. Con calabacitas. Con caritas felices. Con ositos. Miren donde andan los bracitos de la ropa de mujer. Y hay algunas cositas bonitas. Me gustaron estas blusitas. Son de la marca Chagari. Y salen a 15 dólares. Vean que bellas. Son en color gris. Muy bonitas. Sueltecitas. Van a quedar. Y a ver que otras cositas bellas tienen aquí en los bracitos. Ya ven que les digo que a mí me encantan. Estas ya estaban aquí la vez pasada. Son suetercitos a 25 dólares. En este color. Y creo que aquí tienen otro suéter. De la marca Yes. Estos salen a 25 dólares. Este es tamaño mediano. Uy estos también están muy bonitos. Vean ese color. O la combinación de colores. Lo que me llama la atención. 25 dólares por estos. Blusitas en color rojo. De la marca Yes. 15 dólares. Estas chamis se las enseñé la vez pasada. Que tienen piedritas. 20 por esas que también ya las conocemos. En la sección de suetercitos. Miren este en extra grande. 15 dólares por él. Y también tiene piedritas en la manga. Suetercito. Este es crop top de la marca Yes. Sale a 25 dólares. 15 dólares. En cuello alto. Tommy Hilfiger. 13 dólares por esta. Pero este es un color como deslavadito. Que dice aquí. Bonita. Y la blusita es de 7 dólares. Tommy Hilfiger. Es así de la parte de abajo. Y sale a 18. Tamaño mediano. Marca Yes. 15 dólares. Calvin. Mismo tamaño. 13 dólares por esta. Y miren estas para esta temporada. De 20 dólares. Es Michael Kors. Y tiene dorado ahí al frente. Calvin. En este hermoso azul. 13 dólares por esta. La tiene en el negro. Por el mismo precio. 15 dólares. Miren como es. En cuello. En B. Y Yes. En gris. Por 13 dólares. Tommy Hilfiger. 15 por esta. En grande. Y luego Tommy Hilfiger. Con sus banderitas. En 15 dólares. Vamos a revisar rapidito. Lo de hombres. Ok. Y creo que ya. Nos vamos a ir. Ah. Esta tiene el cuello alto. Miren de la marca Yes. 15 dólares por ella. En la sección de hombre. Tienen estas sudaderas. Cierra al frente. Ya las conocemos o no. Creo que lo que les enseñé. En blanco. Eran todas cerradas. ¿Verdad? Esta tiene su gorrito. Y su nombrecito. Por 35 dólares. La que yo les había enseñado. Creo que era así. Toda cerrada. Estas están bonitas. Me gustan. Esta también. Creo que ya la conocemos. 30 dólares por ella. A ver. ¿Qué es esto? Son camisas de manga larga. De la marca Tommy Hilfiger. En navy blue. Estas salen a lo bajo precio. De 25 dólares. La tela es un poco más gruesa. Necesita que lo regular. Estas parece que también. En todos los tamaños. Del chico al grande. Y miren aquí tienen otra. De 30 dólares. Marca Yes. Es así. En color verde. Esta también la tienen. Del chico al grande. Y luego tienen esta. Así. También del chico al tamaño grande. Por 35 dólares. Bueno mis amigas. Creo que las voy a dejar. Tengo que irme. A una cita con mi doctor. Porque las alergias. ¿Qué creen? No me dejan ni dormir ahorita. Ocupo ir por más medicina. Y aquí en Estados Unidos. Si quiere uno más medicina. Tiene que ir al doctor. No puede ir nada más a la farmacia. Bueno. Las quiero mucho. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.